Jumbo, garantía colectiva. Bueno, acabamos de terminar un desayuno con el sector textil que está ubicado en, que tiene ubicada sus sedes en nuestro municipio de Jumbo, con dos objetivos grandes. El primero, darle a conocer el programa Impulsate y toda la posibilidad que tenemos de poder enlazar el talento humano que nosotros tenemos para que puedan acceder al trabajo. Y lo segundo también, buscar la posibilidad de con ellos establecer un programa educativo y formativo en confecciones, conociendo sus inquietudes, escuchando sus planteamientos. Una reunión muy positiva y que nos deja varias conclusiones. Entonces, entre esas conclusiones es la tarea de investigar por parte del municipio de Jumbo, cuáles son los mecanismos por medio de los cuales se contratan los aprendices Cenas, si esto es un derecho exclusivo para el Cena o también si nosotros desde el IMETI lo podemos hacer. La segunda tarea es promover la confección, que motivar a las personas a que puedan acceder a ellos de diferente género. Es decir, hay cierta manera, o hay una preconcepción donde se considera que en confecciones solamente trabajan mujeres, pero vemos que la tendencia mundial es diferente. O sea que esto es unisex, que pueden trabajar tanto hombres como mujeres y necesitamos que más personas vean aquí una oportunidad interesante y seria de poder acceder al trabajo o generar sus propias empresas. Y la tercera tarea que quedamos es en reforzar y estimular la participación y la conformación de nuevas ideas productivas o talleres de formación o maquilas para poder tener este tipo de servicio a estas empresas. En concreto, quiero decir, la mayoría de las empresas tienen satélites y utilizan talleres para poder hacerse estas confecciones. Si nosotros logramos tener esa calidad, buena calidad en nuestros talleres en Jumbo, podríamos tener una oportunidad gigantesca. Sí, definitivamente sí hemos identificado que el sector textil y de confecciones realmente sí es muy estratégico en la generación de ingresos, en las dos vías, tanto en generación de empleo como en la parte de promoción del emprendimiento. Por el lado de empleo, por ser empresas que son de tipo manufacturero, pues realmente es muy alta la capacidad que tienen para acoger personal y también en el tema de emprendimiento, porque ellos por lo regular siempre utilizan pequeños talleres que se llaman satélites, donde después de que uno les garantice la calidad, nosotros podríamos promover que en el municipio de Jumbo tengamos estos talleres y le trabajen a las empresas y además están generando mucho más ingresos, sobre todo especialmente en madres cabeza de familia que muchas veces no se pueden desplazar, que no pueden llegar a las empresas, pues desde su propia casa o en su propio barrio podrían estar trabajando, generando ingresos sin descuidar a sus hijos. El tema también es muy importante que el empleo no es solamente para mujeres sino para hombres. En experiencias que hemos tenido en este sector, los hombres cuando tienen la habilidad para confeccionar a nivel de cómo es productividad y son unos altos niveles de agilidad que se requieren en esta mano de obra, los hombres dan muy buen resultado y como bien usted lo decía, señor alcalde, en países, por lo menos en el Asia, la mayoría son hombres. Es de pronto ir poco a poco cambiando esa concepción de que solamente sea para mujeres. Yo creo que esta es una gran oportunidad y de verdad la vamos a aprovechar, vamos a hacer todas las gestiones, tenemos todo el apoyo del sector empresarial como ahorita los empresarios que nos acompañaron, realmente nos ofrecieron todo el apoyo para trabajar de manera conjunta y así mismo lo estaremos haciendo con otros sectores también para generar estos ingresos. O sea que la conclusión gruesa es que tenemos una oportunidad gigante de generar ingresos. Lo único que necesitamos es que se tome la voluntad y todos los que están viendo y escuchándonos es tomar la decisión. Puede ser que no sea el objetivo de su vida confeccionar, pero puede ser una herramienta para generar ingresos, para alcanzar sus sueños. A mí me parece que esta oportunidad la debemos de aprovechar al máximo, pues tomemos la iniciativa, es decir, impúlsense. Nosotros somos un trampolín, falta la voluntad de que ustedes salten a ese trampolín y nosotros impulsarlos. Toda la información la pueden obtener en el desarrollo económico con todo el equipo que lidera Constanza o también en el IMETI con la profesora Rosalía para que con ellos se averigüen de todas estas alternativas y oportunidades que vamos a sacar. Jumbo. Garantía colectiva.